FNF HS es el nombre de dosieres web basadas en el juego con el mismo nombre pero sin el HS. Su temática es básicamente mostrarnos a los personajes de este juego conviviendo en un entorno escolar. Para poder diferenciarlas, la que sacó su capítulo piloto le diré la versión de Grescar Studio y la versión de Edo pues, la versión de Edo. Y pues, quiero hablar mayormente de esta última versión ya que he visto muchos videos en YouTube y comentarios que dicen cosas tan absurdas de las que me gustaría hablar en este video. Punto 1. Estás usando personajes que no son tuyos. ¿Y qué tiene? Hay millones de artistas que hacen esto y no solo me refiero a los fanarts o el merch a que pueden vender en convenciones sino que, no sé si lo saben, pero Toyotaro, el mismo que ahora es el sucesor oficial de Akira Toriyama comenzó haciendo un doyinshi, literalmente. El tipo escribió un fanfic y lo vendía. Hacer estas cosas, por más satanizado que nosotros lo tenemos, es más común de lo que muchos creen y pues, realmente no hay ningún problema con eso. Siempre y cuando los creadores no tengan problemas. Cosa que ni siquiera ha pasado con FNAF HS y mucho menos con Fright Night Funky High School. Los de FNF demostraron que no tienen ningún problema con la existencia de estas cosas. Punto 2. La serie no respeta el material original. ¿Saben? ¿Esto me recuerda a cuando vendía un nuevo remake de algún Pokémon? Los fans siempre se van a quejar cuando algo no es milimétricamente parecido al producto original. Esto no es bueno por muchas cosas. Primero, estás limitando la creatividad. Segundo, puede haber casos en el que tomarse libertades artísticas hace que el producto termine siendo en ocasiones mejor o a la par que el original. No está mal dejar que el artista se tome sus libertades de vez en cuando. Y creo que sería muy aburrido si vemos que todo es igual al original. Si quieren algo muy fiel a Fright Night Funky, simplemente jueguen Fright Night Funky. Punto 3. Arruinaron el juego o el fandom. El juego sigue siendo el mismo y abochar proyectos que aportan a la comunidad hace que ustedes sean los que arruinan el fandom. Punto 4. Será una serie cringe y cliché. Sí, puede que lo sea. No lo sé, aún no sale. Y si es mala porque será cliché, miren. Vayamos más atrás para que puedan entender lo que voy a decir. FNAF HS... no fue mala. A ver...